TV Azteca despide a Pate Chapoy. Sale de ventaneando tras 22 años al aire. Aseguran que se avecinan cambios en la emisión, y la titular pronto dirá adiós definitivamente. Este 2018 el programa cumplió 22 años al aire, emisión que ha colocado como la líder en espectáculos en televisión. Sin embargo aseguran que está por estallar la bomba con los cambios que se avecinan en TV Azteca. Varios canales en Youtube ya dan por hecho que la titular de ventaneando, Pate Chapoy se va para siempre y no le faltaría mucho, aunque solo se trata de rumores y no hay algo confirmado por ella misma. Un Youtuber explicó por ejemplo, Pate se retira de ventaneando a finales de este 2018, aunque desde hace dos años ya tenía la intención de despedirse. Esto podría casi confirmarse con todas las veces que este año ha estado ausente en el programa, y han puesto como titular a Daniel Bisogno. Los ejecutivos la convencieron de que se quedara, pero que se tomara vacaciones, que fuera y viniera, y de alguna u otra forma que estuviera sin estar. Por esta situación el público está a la espera de una respuesta de parte de Pate quien se ha mantenido en silencio pese a que los rumores cada día son más fuertes sobre su inminente salida. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!